Amazon, el gigante estadounidense de ventas por internet, quiere revolucionar el mundo de los envíos de paquetería a los clientes y ha planteado este fin de semana que pretende hacerlo a través de pequeños aviones no tripulados, los llamados drones. Sé que suena a ciencia ficción, pero no lo ves, dijo el fundador y jefe de Amazon, Jeff Bezos, en el programa 60 minutos de la cadena de televisión CBS el domingo por la noche. El servicio Amazon Prime Air reduciría el tiempo de entrega de una compra a solo 30 minutos y podría estar operativo en 4 o 5 años. Amazon recordó que la Administración Federal de Aviación, la Agencia de Estados Unidos para la Aviación Civil, que trabaja desde hace algún tiempo en el desarrollo de normas para el uso de drones civiles, mencionó una posible aplicación de estos octóperos en 2015. Actualmente los drones solo tienen autorización para volar en Estados Unidos para servicios públicos y de recreación, pero después de 2015, cuando se les abra la totalidad de su espacio aéreo, 7500 micro drones podrían ya recorrer el cielo. Que fantástico, ¿no? En el 2015, el gobierno federal le permite al señor Bezos poder utilizar estos drones y tenemos uno en el programa, al igual que el señor Ariel Coro, que nos los ha traído, gracias Ariel. ¿Cómo estás, María? El hombre de la tecnología en este programa, gusto en tenerte aquí. Un placer. Cuéntame, ¿cómo funciona? Míralo ahí, pero qué bien. Este es un cuadricóptero, así que tiene cuatro hélices y aquí ves que está transmitiendo el video inalámbricamente y lo puedo controlar por mi teléfono, es decir, que tiene su propia red inalámbrica Wi-Fi, la misma que utilizas en la casa para entrar al internet y lo que hace es que lo controlas a través de tu teléfono, un iPad, un iPhone, cualquier tipo de este tipo de aplicaciones. Pero bueno, el Mr. Bezos va a utilizar una tecnología similar, como la estábamos viendo en el paquete, dirigida por GPS desde sus centros de comandos, llega en 30 minutos, así, el paquete. Bueno, estas tecnologías ya se han estado probando en África para hacer entregas de aldea a aldea. Hay una compañía que ganó uno de los premios de Kurzweil, del Singularity University, que propusieron crear una red de drones en África para hacer entregas a mediano y largo alcance con centros de recarga en el medio y los drones sencillamente van, se recargan, entregan los paquetes. ¿Y cómo sería aquí en Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos sería, sencillamente, cuando haces la orden a través de Amazon, él va a estar, el drone automáticamente se activa con las coordenadas de GPS, de posicionamiento global, más cercanas, más viables para esa entrega. Muchas de ellas no van a ser viables, porque por ejemplo, si ves un edificio o si estás en un lugar que tiene demasiados árboles alrededor, es decir que esto es una, definitivamente es una posibilidad, pero los riesgos son muchos. Pero bueno, pero vamos a ver, que es lo que dice Mr. Bezos, que no, que riesgos hay poco, porque es más ecológico que el camión que te lo lleva ahora, no tiene que entonces la compañía Amazon, tener que gastar tanto dinero en UPS y en Federal Express, te lleguen 30 minutos a tu casa, va a estar en la mayoría de las zonas urbanas, ¿no es así? Y entonces, bueno, ya si estamos ya liquidando terroristas en Afganistán con este tipo de, también puedo liquidar el envío. Las tecnologías son muy distintas. Dime por qué. Los drones militares vuelan a altas alturas, están basados en plataformas que parecen aviones reales y se controlan a través, por supuesto, de pilotos y también tienen sistemas para controlarse a través de GPS, pero hay pilotos que los están volando. Estos aparaticos, por muy bonitos que están, cuando sopla un viento de par de millas por hora, los vuela por todo. Y se perdió el libro. Lo que compraste, porque tú no nos lo pones un momentico, pero bueno, sin duda de que el FAA, que es la Administración Federal de Aviación, está contemplando la posibilidad de darle al señor Bezos este permiso, en el 15 se espera que sea. En el 2015 es cuando ellos hablan de las regulaciones de los vehículos no tripulados como este, pero lo que pasa es que hay varios niveles de regulaciones. Están los vehículos no tripulados que van a distancia visual, es decir, a una distancia que un piloto de aquí no lo pueda comandar visualmente, y están los que van más allá de la vista, que son ya controlados por sistemas automáticos de GPS, y esas regulaciones pueden, es muy posible que tomen hasta mucho más. Obviamente lo que está haciendo brillantemente Jeff Bezos es que lo está poniendo delante de todo el país, está creando la conversación para presionar al gobierno para que haga y tome esas decisiones. Muy bien, viva el capitalismo, ¿no? Y la empresa privada, se cree que 7500 de estos micro drones van a estar volando, y en las zonas urbanas, como tú dices, donde no hay árboles, donde no hay edificios, pero ¿por qué no nos los muestras un momentico cómo entonces sería? Aquí puede pasar cualquier cosa, Maricena. No, sí, caeme a mí la cabeza también, claro. No hay problema, adelante. Sufrimos, vamos a, ok. Y ese fue todo lo que lo voy a hablar. Ah, bueno, está bien, no hay problema ninguno, pero bueno, esperemos que la gente en Besos lo pueda dirigir un poquito mejor. Esperamos que lo puedas controlar. Te digo que en este que es tan pequeño es difícil controlarlo, por eso mismo, y tiene un sistema avanzadísimo de sensores que usan sistemas de sonar, como usan los murciélagos, para orientarse de alturas, giróscopos para saber la posición que tiene. Estos otros añadenle sistemas de GPS y potencialmente, más adelante, sistemas de anticolisión. Pero lo que hace es que le sube el costo y le sube el precio, porque los drones que enseñó el señor Besos ahí, en desarrollo, pueden costar decenas de miles de dólares. No, sube el costo, pero es el señor que usted está, ya no solamente libros, sino desde relojes hasta... Exacto, una medicina, cosas pequeñas, porque tienen una limitación del peso que pueden llevar. Los drones actualmente pueden llevar de 6, 8, 10 libras, mientras se vayan desarrollando, van a tener más capacidad de llevar un poco más de peso. Pero también está limitado, no solo el peso, sino el tamaño de la cajita que pueden llevar, porque eso es lo que los hace ellos balanceados, para que puedan volar con una estabilidad para llegar a su destino. Claro, supuestamente son 5 libras, pero casi el 90% de los artículos que Amazon vende, pesan menos de 90 libras. Pues ahí está. Por lo tanto, para el señor Besos, esto es el negocio redondo. A mí lo que me encantaría es poder ordenar un refrigerador y que lo trajeran 50 drones agarrados por un cordelito. Sí, sí, como las hormiguitas, ¿no? De que cuando se encuentran un pedazo de pan, traen a todos, a todos. Eso yo creo que es el próximo nivel. Y entonces, bueno, pero sin duda que, bueno, me parece que el señor Besos, que es uno de los billonarios o multimillonarios de los Estados Unidos, que ha sido un revolucionario y nuevamente revoluciona. Ahí estamos viendo en pantalla, detrás de mí, donde hay centros de almacenamiento en todos los Estados Unidos. Por eso pueden garantizar que la mercancía llegue en menos de 30 minutos. Bueno, y donde ganan muchas de estas compañías es la logística, que tienen un sistema de logística avanzadísimo. Compañías, por ejemplo, como Walmart, como Costco, también Amazon, tienen estos sistemas de distribución y logística impresionantes. Y, por supuesto, ahora añadirle estos sistemas de drones ya es algo más, pero hay que darse cuenta también que muchos de estos centros de distribución no están necesariamente en el medio de la ciudad, pueden estar en el medio de la nada, cerca de una ciudad. Es decir, que la logística para las entregas puede ser bastante complicada, pero es bueno que estén mirando hacia el futuro. No, y también complicada para la administración de FedEx y de UPS, porque sabemos que este tipo, sobre todo Amazon, es uno de los grandes clientes de estas dos cadenas de servicio a domicilio. Al igual que el correo norteamericano. Así mismo es. Así que nuevamente la tecnología hace que se distribuya el capital y que uno se destruya y algo surja. Mira, ahí está nuevamente, lo estamos viendo. Y mira, yo estoy segura de que hay cientos, yo, por ejemplo, solamente por la novedad voy a ordenar algo para que mis hijas vean llegando al drone. Que te llegue con un drone. Mira, si quieres, en estos días avísame ahora para Navidad y yo me pongo detrás de un árbol y te hago la entrega con este, que es de los pequeñitos. Pero vale, vamos, que despedimos el segmento. Vamos a ver otra vez cómo sería. Y esto es un modelo muy similar al que están exponiendo la gente de Amazon. Y ahí están los centros de distribución que sabemos que son inmensos en diferentes partes del país. Vamos a ver ahí el coro. ¿Esto va o no? Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Bueno, yo no sé si va a poder, tú sigue trabajando en tu tecnología.com, que yo creo que en Amazon no. De piloto de drone. Ya regreso.